Me dijeron de pequeño ¿Dónde vas que tú no puedes? Y aquí sigo peleando con la indecisión de siempre Me enseñaron a crecerme a los pies de la derrota Esos mismos que no crecen y que huyen como idiotas Me escondía de mí mismo, me buscaba entre los miedos Me encontraron mucho antes de encontrarme yo primero Aún me salen tan de repente las alarmas del naufragio Y me sale defenderme por el miedo a tanto daño Amigos enredaderas, artistas del postureo Regalarte los oídos forma parte de su juego Y me canso de las luces, de la gente de mentira De sus palabras me aburro, de los guays de pacotilla Y si vas a ir de dino, peínate pero por dentro Ponte guapo pa' ti mismo, no te engañes si no es cierto Hay un barco a la deriva, en las dudas que me asaltan Seguiré su travesía entonando las palabras Y quiéreme como te quiero, es decir, más que a mí mismo Pero quiérete primero y será fuerte el idilio No me busques en la luna ni en el espacio infinito Que volando a ras de suelo me encontraras aquí mismo Y para que quede claro por si algunos no lo entienden Eruditos y entendidos que mi acento es mi AD Que no es ninguna bandera, que es una canción de cuna Que mi madre me cantaba bajo la luz de la luna Si levanto la mirada, sé que voy a verla a ella Tan dispuesta a la batalla, que no necesito estrella Que me alumbre en el camino, ni que guíe cada paso Lo único que necesito es este amor desesperado Soy de los que nunca creen, de los que apuestan por otros A veces me cuesta ver, me cierro mi propio cerro Aprendiendo con más hambre de los logros y fracasos Todavía veo al niño por los charcos reflejados Y quiéreme como te quiero, es decir, más que a mí mismo Pero quiérete primero y será fuerte el idilio No me busques en la luna ni en el espacio infinito Que volando a ras de suelo me encontraras aquí mismo Y para que quede claro, por si algunos no lo entienden Eruditos y entendidos que mi acento es mi ADN Que no es ninguna bandera, que es una canción de cuna Que mi madre me cantaba, bajo la luz de la luna Oh Quiereme como te quiero, es decir, más que a mí mismo Pero quiérete primero y será fuerte el idilio No me busques en la luna ni en el espacio infinito Que volando a ras de suelo me encontraras aquí mismo Pero cuando encuentro espacio en los escombros resucito Aunque pierda siempre gano, nunca me des por vencido ¿Cuántas veces intentaron que me entiendan mis principios? Menos mal que no pudieron arrancarme de mi sitio Y para que quede claro, por si algunos no lo entienden Eruditos y entendidos que mi acento es mi ADN Que no es ninguna bandera, que es una canción de cuna Que mi madre me cantaba, bajo la luz de la luna Me dijeron de pequeño, ¿dónde vas que tú no puedes? Gracias por ver el video